Dime qué es lo que pasa, que vente pa' mi casa, yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa, yo quiero desacatarme contigo papi Perder el control contigo papi, dime, dime, yo te digo papi Dime qué es lo que pasa, yo quiero desacatarme contigo papi Perder el control contigo papi, dime, dime, yo te digo papi Dime qué es lo que pasa, yo quiero desacatarme contigo papi Perder el control contigo papi, dime, dime, yo te digo papi Dime que es lo que pasa Yo quiero que quede eso que estuve contigo, capi Pérdelo el control contigo, capi Dime, dime que es lo que digo, capi Dime que es lo que pasa Yo quiero que quede eso que estuve contigo, capi Pérdelo el control contigo, capi Dime, dime yo te digo, capi Dime que es lo que pasa Yo quiero que quede eso que estuve contigo, capi Pérdelo el control contigo, capi Dime, dime yo te digo, capi Dime que es lo que pasa Yo quiero que quede eso que estuve contigo, capi ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 I don't Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video I don't know ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.